Miguel Ángel Llunes Márquez, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la llamada. Oye, estamos propiamente en el arranque de lo que serán los días más importantes de la Semana Santa, este Jueves Santo. ¿Al momento qué reporte tienes ahí de tu dirección de turismo con respecto a la ocupación hotelera en la zona donde tú gobiernas, el Ayuntamiento de Boca del Río? Y normalmente, ¿cuál es la afluencia que ustedes reportan? Sobre todo, ¿de qué estados llegan más personas? Bueno, pues una muy buena afluencia, nos están reportando de la Asociación de Hoteles y Moteles, que está prácticamente al 100% de ocupación, de aquí al domingo, sobre todo turismo nacional, mucha gente que viene del DF, de Islalgo, de Tlaxcala y de Puebla, que son la mayor cantidad de gente que nos visita. Y bueno, pues muy bien coordinados, listos para recibirlos, una coordinación muy estrecha con la marina, para que las playas pues estén seguras, para que no tengamos mayores incidentes y pues bueno, podamos terminar el periodo de vacacionar con un saldo blanco. Uno de los principales atractivos que tiene Boca del Río, aparte pues por supuesto de la gastronomía, de los centros comerciales, de esta zona hotelera, del boulevard, pues son sus playas, ¿cuáles son las acciones que están emprendiendo para atender y auxiliar a los turistas que están llegando? Bueno, prácticamente todo lo que es protección civil del ayuntamiento, más bomberos, más Cruz Roja, más lo que es la Marina Armada de México, estamos en un operativo conjunto, precisamente para poder evitar cualquier incidente, sobre todo de ahogamientos, que muchas veces pues obviamente la gente a veces se pasa de copas y pues tú sabes que así se generan los accidentes, entonces no queremos que pase nada, que estén tranquilos. Y bueno, pues esto sumado a un operativo fuerte también de comercio, para no tener también excesivos vendedores en la playa, que haya los suficientes, pues bueno, la idea es darle la mejor imagen al turista, que la gente se vaya contenta y sobre todo que se vaya segura y sin ningún percance a sus casas. Es evidente que bueno, pues se necesita hacer un esfuerzo con todas las autoridades, se tienen que pues poner de acuerdo con protección civil, con la Secretaría de Seguridad Pública, me decías que hay un operativo de vigilancia para evitar comercio informal, ¿cuántos elementos del Ayuntamiento de Boca del Río están desplegados en este momento, pues cumpliendo sus tareas, sus funciones en cada una de sus áreas? Bueno, no nada más comercio y protección civil, también temas como por ejemplo limpia pública, que se nos duplica la basura en estos días, normalmente se sacan cerca de 10 toneladas de basura de las playas, desgraciadamente, y en estos días hemos sacado prácticamente el doble, se hacen operativos toda la noche para que la gente pueda llegar a playas que estén limpias, participa también la dirección del alumbrado público, participa también lo que es el mantenimiento urbano, cerca de 150 elementos del Ayuntamiento trabajando nada más en temas que tienen que ver con la Semana Santa. ¿El Ayuntamiento de Boca del Río otorgó permisos para la venta en la vía pública de alimentos, bebidas, sobre todo en lo que tiene que ver con las playas de ahí del municipio? Sí, para todas las playas dimos 150 permisos de actividad temporal, que es gente que va a estar vendiendo comida, refrescos, toallas, ese tipo de cosas, y bueno, pues eso se hace normalmente, nosotros consideramos que son suficientes para todas las playas que tenemos, y la verdad es que creo que es un buen ejemplo también para otras ciudades, porque podemos nosotros decir que las playas están limpias, que están en orden, que están seguras, y que la gente pues tiene la oportunidad de comprar cosas sin tener pues un abarrotamiento de vendedores ambulantes. Ahí el Ayuntamiento de Boca del Río, a través de la Dirección Municipal de Salud, ¿qué acciones se está implementando para supervisar sobre todo la venta de alimentos en la vía pública, en las playas? Ya ves que pues es muy común que te vendan que el ceviche, que te vendan que los camarones, pero pues están más que asoleados, y luego ahí vienen las congestiones, ¿no? Sí, necesariamente junto con Comercio, la dirección de, bueno, el DIF a través de su Subdirección de Salud es la que está haciendo este tipo de operativos, que lo que se vende esté en buenas condiciones, y que obviamente pues no vaya a haber temas de intoxicación por alimentos en este sentido. Creo que estamos bastante bien, la Secretaría de Salud Estatal también está participando, entonces, bueno, pues la idea es coordinarnos bien todos para que todos puedan tener una Semana Santa sin contratiempos. Y bueno, por supuesto, yo te agradezco la entrevista, y seguimos en contacto, si nos lo permites, para ir conociendo pues el avance y el saldo que va a ir reportando Boca del Río, sobre todo en materia de ocupación hotelera. Ahorita nos reportaban a través de la cuenta de Twitter de En Contacto, hay nada más para llegar al puerto de Veracruz, en la caseta de Plan del Río, una cola de 4.5 kilómetros de gente que ya está a punto de llegar hacia esta zona, imagínate cuántos se van a arribar por allá. Sí, no, la verdad es que está impresionante, como pocas veces yo he visto, todas las avenidas, calles, pues están llenísimas de coches, gente de fuera sobre todo, pero bueno, no dejo de aprovechar la oportunidad para invitar a toda la gente que nos escucha para que nos venga a visitar, están los días de veras increíbles, hace mucho sol, hace calor, está perfecto para la playa, y seguramente todavía hay espacio para que puedan venir y disfrutar de Boca del Río. Pues muchas gracias, alcalde, un abrazo. Gracias, muy buenas tardes, un abrazo. Miguel Ángel Llunes Márquez.